¡Adiós, qué maravilla! 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 ¡Gracias! ¡Adiós, qué maravilla! 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 ¡Gracias! ¡Adiós, qué maravilla! ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos otra! ¡Vinito! ¿Ves a la gente de vuelta? ¡Eso es! ¡Aportando a los cinco ahí! ¡Ves a la gente de vuelta! ¡Igier que delante! Bueno, bueno ¿Me quiere adelante? Eso es, corazón Eso es Eso es, mi arma la gente buena Ya están aquí los ratones para hacer el relevo Vamos a dejársela en condición Mi arma, es la última de ellos Vamos a pararse, mi arma Andandito la izquierda Bueno La marcha entera La marcha entera Vamos a terminar ya A la izquierda delante A la izquierda delante Saberá el chatra Saberá el chatra Saberá el chatra Bueno, pararse ahí ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!